54 expertos del mundo y fanáticos del café llegaron a Colombia para participar en el 12º Campeonato Mundial de Baristas, el primero que se realiza en un país productor y visitar la cuarta edición de Expo Especiales Café de Colombia en Corferias. El grano de café hasta que se recolecta y se cosecha para venderlo. Es muy, muy diferente. Es la primera vez, además hemos participado dos veces y nunca ha sido en un país productor y tiene algo especial. La gente lo vive mucho, lo siente. La verdad es que participar en la World Barista y por primera vez en un país productor de café pues con el viaje que hemos hecho a las fincas anterior, a los días de competición y el ambiente que hay aquí y lo bien que nos reciben y nos tratamos, es maravilloso. Por invitación de ProExport Colombia también asistieron periodistas internacionales especializados, quienes además tuvieron la oportunidad de conocer a fondo la cultura del café y saber por qué en el país se prepara uno de los mejores cafés del mundo. Fue fantástico estar con una gran cantidad de baristas. Había creo unas 160 personas que fueron a este paseo con nosotros. Estábamos divididos en pequeños grupos y en el mío estaban los campeones nacionales de Bélgica, Suiza, Holanda y del Reino Unido. Y ninguno de ellos había estado antes en una finca cafetera. Es muy bueno que estén unidos y que establezcan un modelo muy claro para que sus fincas tengan éxito. He visto eso con mayor efectividad acá que en otros países. Nunca había visto una finca cafetera como las vi en Colombia y quedé sorprendido con la tecnología que allí utilizan, así como con la constancia de los que allí trabajan. Con el Campeonato Mundial y la cuarta edición de Expo Especiales, evento organizado por Corferias y la Federación Nacional de Cafeteros, el país demostró una vez más que está a la altura para la realización de grandes eventos internacionales. Cuando regresemos a nuestro país vamos a recomendar a Colombia porque tienen un café excelente y porque las personas son muy amables. Me gusta mucho Colombia. Vengo de Dinamarca y muchos de mis amigos me decían no vayas allá porque es muy peligroso, ten mucho cuidado. Pero no es cierto, las personas son muy gentiles, me gusta mucho estar acá. En Colombia exportan el café a Estados Unidos o Japón, pero creo que deberían ir al mercado chino. Tengo la seguridad de que nos va a encantar el café colombiano.